Pero que es esta locura Que es esta locura Si me he pasado el mapa haciendo un protip Ya ha salido la beta 070 De StumbleGuys Como puedes ver estoy dentro Te voy a mostrar todas las skills de la colaboración nueva Y vamos a jugar El nuevo mapa Un mapa que parece ser que está Increíble Y es que si estamos en la versión 070 Ya hay un nuevo Emote especial Además de también Muchísimas skins que están Muy chulas Están muy bien diseñadas Las vas a ver ahora porque mira esas tortuguitas Mira este yoga Mira este señor Que guapada Están de Y ya nos toca mítica y especial Nada más tirar Esto me gusta, esto me encanta Mira, 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 una tortuguita Una tortuguita Quiero conseguir Primero de todo Una tortuguita Para poder jugar La partida Y enseñarte El mapita Que creo que va a estar Muy Pero que muy chulo Las tortugas ninjas Su diseño Están muy bien creados La verdad La verdad que lo han hecho muy bien Los de Scopelli Y sinceramente Creo que esta versión Puede traer de nuevo Gente al juego Ya que obviamente El mapa Creo y deseo Que esté muy Pero que muy currado Por lo que he podido ver Lo poquito que he visto Wow Y esa skin Le han metido Un buen sopapo Hostia, este de Flaminco Está muy guapa Está muy guapa Bueno, de momento No nos salen las tortugas Tengo hasta mala suerte En la beta Es normal Soy Juanito Top Y es que si vemos En destacados Podemos ver Todas estas nuevas skins Karatevil por aquí La chica Hal De mayo También tenemos Este chico Que parece ser Que es mexicano No lo sé bien Por favor No me funen Si me he equivocado También tenemos A Yoga Gal Tenemos A TMNT Fan Es decir Un fan De las tortugas ninja También A este chico Que al parecer Le han reventado Toda la cara A un torero También Por supuesto A Kat Ladi Que tiene un gato Bueno Un gato Tiene varios gatos Encima suyo Tremendo rinoceronte Esta es de la colaboración De las tortugas ninja Está guapísimo También tenemos Esta skin De jaguar Increíble Estos diseños Me flipan un montón Al profesor La ratilla De las tortugas ninja Y aquí ya viene La locura Este chico loco Que está atado Con cuerdas Porque seguramente Ha ido A un psiquiático Y También tenemos A Donatello Tenemos Wow Las armas brillan Creo que todas las armas brillan A Raffaello Tenemos Tenemos A Bipop También tenemos A Sreader Ojo El malo De las tortugas ninja A Michelangelo Wow Está Flamísima Y a Leonardo Estas skins Estas skins Increíbles Por supuesto Podemos ver Que tenemos A One Munger El guardián dorado Que está Increíble Y por el momento Ya estaría Desbloqueo Haciendo El truquito Alguna skin Que otra No te puedo creer Menos mal que puedo hacer El truquito Todo lo que quiera Ahora si Nos vamos aquí Para Michelangelo Y vamos a jugar Por primera vez En exclusiva La partiduti La partida Del nuevo mapa De las tortugas Ninjas La colaboración Que viene a 070 Y que para mi Es una auténtica Pasada No se como se llama el mapa Mira Block Dash Teams Podemos jugar por equipos Block Dash También lo probare En un futuro video Por supuesto Apoya mucho Este videazo Y dale Mucho Pero que mucho amor ¿Dónde está Las alcantarillas De las tortugas Ninjas? Que guapa la miniatura Que guapa Ahora si Vamos a darle Aquí tenemos A nuestra tortuguita Ninja Que guapes Que están muy bien Hechas las skins Me gusta mucho El diseño Son adorables Y ahora si Llegó el momento De probar El nuevo mapito Que chulo Está flamísima Mira, mira, mira Tenemos que comer pizzas Tenemos que comer pizzas Hay ninjas Que nos pueden hacer la vida Hay pro tips Chavales Hay pro tips Hay pro tips Puedes ir por ahí Ahí, ahí, ahí Que me van a dar Que me van a dar La verdad que estoy jugando Un poquito mal Pero van a haber Pro tips De este mapa Me mola muchísimo La verdad Soy un auténtico manco Pero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es un super slide Pero De En una cantarilla Con un montón De De Agua Podrida Asquerosa Y si consiguen Las pizzas Vas mucho más rápido Con un montón De obstáculos También, eh Con un montón De obstáculos Esa es la línea de meta No entiendo Esa es la línea de meta Tenemos que entrar En ese círculo Ah Que me ha dado Me he chocado con el flotador Algún pro tip Que tendremos que aprender aquí, eh Algún pro tip Tendremos que aprender Cuidado Por favor Madre mía Let's go Ya lo tenemos Clasificado Madre mía Que auténtica locura De mapa La verdad Que está Muy Pero que muy Logrado Pilsita por aquí Para pillar velocidad Super importante Paso de esto Porque vamos a intentar No No me ha salido el pro tip No me ha salido el pro tip Es que puedes ir Es que puedes ir Por varios sitios Puedes ir Por varios sitios Hay turbito Madre mía Madre mía Pero que es esta locura Que es esta locura Si me he pasado el mapa Haciendo un pro tip Pero que es esta barbaridad Si puedes hacer Truquitos Y obviamente Recortar Por diferentes caminos Sobre todo No te choques Con ningún ninja De estos que hay Por el mapa Porque como ves Te van a hacer Que Vayas mucho más Wow Que pasada Mira, mira, mira Por aquí Por acá Por aquí Es que todo te da velocidad Todo te da velocidad Clasificado Let's go Llegados a este punto Dime que te parece todo esto Por supuesto Si te suscribes Y le dan like Te traeré los mejores pro tip De este nuevo mapa Así que Si llegamos A 200 likes En menos de 24 horas Mañana mismo Te traigo Los mejores pro tips Y trucos De este mapa Mientras tanto Puedes seguir viendo Más videos como este Adiós, adiós